Cuando hay un encuentro, siempre decimos que lo que se comparte son experiencias. Cada uno llega con su experiencia de su pueblo, de su lengua, de su cultura, de sus esperanzas, todo. Y cuando hay un encuentro se comparten todas esas experiencias y eso permite que la humanidad crezca. O sea, que cada uno en sí mismo crezca a través de los otros. Que los adultos seamos capaces de conectar a los chavos más allá de colores, más allá de voces, más allá de sonidos, más allá de tonalidades. Sino que los chavos sepan que viven en una sociedad incluyente, una sociedad en donde en sus manos está cambiar sus historias. La palabra es algo que también considero yo que debe seguir transmitiéndose, que es una de las funciones que tienen los escritores. De que la sociedad pueda demostrar que a través de la lectura y a través de que se reúnan en sí las esencias de vida, todas las situaciones que se dan de forma de reeducación a través de la lectura, creo que es uno de los motivos más importantes por los que la FIEL debería de estar aquí. Los encuentros de libro, las ferias de libro, es el florecimiento de las palabras que buscan que el hombre alcance la felicidad.